¡Gracias! 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 ¡Qué igualidad! ¡Gracias! ¡Felicitaciones a todos! ¡Felicitades! ¡Felicitaciones a todos! ¿Están contentos? Sí, chicos. El iniciarse con la música indica abrir una puerta. Abrir una puerta con la vida. Abrir una puerta, comenzar a caminar por ahí. Y uno no sabe qué va a pasar. Pero mientras que uno camina con ese instrumento en la mano es más feliz. Y uno no sabe si el día de mañana uno va a poder vivir de esto, uno va a ser músico, no importa. Así cualquiera sea el día de mañana, formadero, carpintera, costurera, lo que sea. Ustedes saben, en un ratito del día se van a ir a un costado y van a tocar el instrumento. Ya no están solos, nunca más lo estarán. A mí me pasa. Uno tiene la música como aliado, como compañero y nunca más estarán solos porque ustedes son músicos. Son músicos. Serán músicos. Así la vida los lleve por otro camino. Uno nos deja nunca, nunca, nunca de ser músico. Aunque el instrumento esté colgado ahí, uno sigue siendo músico y cuando lo agarra, es parte de uno. Los felicito, los felicito de todo corazón. Estoy muy emocionada de verlo. Y aparte la orquesta suena maravillosamente bien. Ustedes saben que antes de empezar, yo siempre tomo mis precauciones porque he cantado con orquestas, no sé, orquestas municipales, orquestas provinciales y a veces son horribles. Horribles. Te querés matar. Todo desafinado, todo mal. Y entonces yo dije, no, yo no canto más con orquestas, que no ensayé antes. No, 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 no. Y le llevo mi playback y eso. Sin embargo, chicos, yo los felicito. Suena precioso. ¿Quiénes son los directores de esta foto? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!